El gobernador Rolando Zapata Bello informó que en próximas semanas concluirá la limpieza de los terrenos de la plancha para dar paso a la intervención de un corredor verde en esa área. Esto lo dio a conocer durante la inauguración de las obras de lo que será la Universidad de las Artes que forma parte de este proyecto. El mandatario estatal indicó que en esta área verde se instalará la iluminación, así como la construcción de andadores para beneficio no solo de los estudiantes de la Escuela Superior de Artes, sino para el público en general. Y que se va a convertir en un gran jardín central, donde yo me imagino en diferentes momentos estará esta gran orquesta sinfónica ensayando como parte de su actividad académica cotidiana. Y podrán estar aquí los visitantes disfrutando de ese ensayo. Y podremos también ver a los estudiantes de la Universidad de las Artes pintando o ensayando sus obras de teatro. Y los visitantes que estén disfrutando de este espacio público estén interactuando con esas expresiones de arte. Como parte de esta obra, en la nave poniente se ubicará la Escuela de Artes Escénicas y Danza, áreas administrativas, salones teóricos y salones de danza a doble altura. La nave oriente albergará la Escuela de Música con áreas administrativas, aulas teóricas, salones de estudio con acústica para clases de música, un salón de orquesta y la caja negra que se requiere para fortalecer la licenciatura de Artes Escénicas. Recordó que este proyecto está dividido en dos etapas, lo que es el mantenimiento de la estructura metálica del techo para renovarlas en su totalidad, así como el mantenimiento y resane de los muros. La segunda etapa consiste en la intervención de las bodegas que se ubican en la calle 46. Estos trabajos tendrán una inversión total de 50.88 millones de pesos o parte del programa Escuelas al 100. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.